...de nieve, Don Guayo. Muy buenas. Willy Valdo Leiva recibió una de las visitas más importantes en su vida. El chef más premiado en el mundo, Jordi Roca, viajó desde España junto a una comitiva para ver la preparación de los famosos helados de nieve en Vilches. Aquí en medio de la precordillera, bajo imponentes árboles, Don Guayo, como es conocido, mostró los rincones donde guarda la nieve con la que prepara estos sabrosos helados desde hace 40 años y, por supuesto, la técnica que el chef quería conocer. Simplemente, es un favor, es que cada vez que son muy de aquí, muy de raíz, quería conocer esa parte más auténtica y autóctona de la repostería de las casas de toda la vida de acá y ha sido un privilegio poder tener esta acogida tan carrosa o parte de esa gente que nos ha brindado ese desayuno tan increíble. Lo más importante, aclarar que la nieve no es precisamente la que se consume. ¿El hielo va por el lado afuera? Va afuera. Sí, pero además usted le pone el agua, le pone los sabores que quiere, que le guste a usted y enseguida le da vuelta, le da vuelta y cuando la paleta la va despegando del lado va a poder que vaya cuajando de nuevo. Una preparación que llamó la atención del chef más premiado del mundo. A mí me interesa mucho el tema de los helados. Tengo una herida por tres reservantes, con lo cual quería conocer de primera mano cómo se hacían esos helados del Día de los Muertos, que son tan conocidos aquí. Y ha sido un privilegio poder conocer al personaje, cómo se hacen y poder probarlos. Ha sido un sueño. ¿Te ha sorprendido el gusto? ¿Qué es lo que has podido ya ver de esta primera degustación? Pues el helado, francamente, es muy bueno, es muy ligero, para nada cristalizado. Está congelado de manera muy homogénea. El plátano le da una gomosidad que lo hace especial. Pero el viaje a Vilches sirvió también para que este chef y su comitiva probaran tortillas de rescoldo, empanadas y alfajores artesanales. ¿Qué le parece esto de tener al chef más importante del mundo aquí en Vilches, visitando y conociendo sus productos? No, es una maravilla. No importa que me muera ahora ya. Es una maravilla haber visto esto. ¿Probaron su tortilla, sus productos? ¿Qué se siente? Sí, bien, porque siempre yo las conocía por aquí cuando me llegaban visitas. Las esperaba con una tortilla, pero nunca pensé de esperar a esta gente tan importante con mis tortillas. No solo los sabores vilchanos sorprendieron a este chef y a su comitiva, sino también este hermoso paisaje frente al río Lircay. Hubo paseos a caballos y también importantes anuncios. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que un personaje, el chef número uno del mundo, no haya elegido venir a conocer una técnica milenaria aquí a Vilches. Paralelamente, esto nos fortalece, ya que estamos postulando a todos los heladeros de la Ode Nieves de Vilches a ser tesoro humano vivo del Consejo Nacional de la Cultura y la Arte. Entonces, esto nos favorece y nos fortalece la postulación. ¿Por qué creen ustedes que pueden optar a ser un tesoro humano vivo? Este es una festividad religioso-gastronómica y que necesitamos potenciar. Si ustedes se dan cuenta, los cultores ya son de avanzada edad y existe el riesgo de que se pierda esta técnica milenaria. Buenas razones había para recibir al chef más premiado del mundo. Una comunidad feliz con la visita y orgullosos de este producto que ya tiene un reconocimiento internacional. Gracias. Gracias.